O sea que si no se trasladan rápidamente, se va a quedar ahí, en ceniza, como si hayan quedado muchas cosas en este país, en ceniza. Es la consideración de Fernando Betancur, historiador, sobre la última morada del expresidente Cesario Guillermo, la cual es una caja de zapatos, rodeada de cheques y papeles viejos, ubicada en una fría y oscura habitación que funge como bóveda en la alcaldía municipal de Atomayor. Una caja de caoba donada por el general Wessing y Wessing los protege, pero las condiciones son lamentables y podrían perjudicar aún más el estado de quien en vida fuera el hombre que celebró por primera vez elecciones libres en el país. Y es que formar parte de la historia como el presidente número 17 en dirigir los destinos de la nación, desde 1878 hasta 1879, ser el primer atomayorense en graduarse en el exterior, ocupar las posiciones en el estado como diputado y ministro de interior y policía, parecen ser cualidades insignificantes para que sus restos estén en un lugar más digno. Con esto que yo busco, que se le dé el lugar que necesita Cesario Guillermo, que es el Panteón Nacional, méritos de sobra, incluso tiene méritos, más méritos que personas que están en el Panteón Nacional y tienen desde su creación, están ahí. ¿Por qué Cesario Guillermo, que tiene más méritos que ellos, no le han asignado un lugar allí? Sin embargo, los retos de él, que fue también un gran luchador y que enfrentó y luchó por la nación a España, todavía yacen en una cajita de zapatos, en lo que es la caja fuerte del ayuntamiento municipal. Según libros e historiadores, Cesario Guillermo murió trágicamente en 1885 mediante el suicidio, tras ser acorralado por las tropas de Ulises Erox en la provincia de Azua. Luego, sus restos fueron trasladados al cementerio municipal de esa ciudad y por coincidencias, en una fiesta, varios municipios de Adomayor se percataron de que allí se encontraba el expresidente. Como el oficial no podía firmar, mi hermano firmó el libro y le entregaron los retos de Cesario Guillermo. Él se trasladó hasta acá y se lo entregó a la ex esposa de Néstor Tejada Boden, del capitán, la doctora Osagna Albuerme Rijo. Aunque aquellos habitantes siguieron las normas establecidas, al llegar a manos de las autoridades municipales, este proceso no concluyó con un final feliz, pues los restos del exmandatario llevan más de 26 años en ese cuarto oscuro. Ella lo tomó y luego se lo entregó al tesorero de ese entonces, Reinaldo Belén Vázquez, quien en una caja de zapato lo me quedó en una bóveda ahí, cualquiera. Junto a los restos del expresidente Cesario Guillermo se encuentran estos documentos que datan de 1982. Uno es la solicitud de exhumación del cadáver por parte del señor Miguel Betán César Trinidad, y la otra la autorización de la misma hecha por el hospital Simón Striders en Asua. Odalis Vega, comunicador de la región este, fue quien destapó la taja de Pandora. Se han quedado muchos planes, algunas gestiones han dicho que van a crear una plazoleta, otras han dicho que le darán una calle, pero han pasado cuatro años cada uno y ninguno, pues ni ha explicado el por qué no lo hizo, ni tampoco ha explicado dónde lo harán y cómo lo harán, no se ha presentado algo concreto al pueblo. Tenemos que admitir que los síndicos no han asumido una responsabilidad con los tantos millones que reciben mensualmente por concepto de la ley 176-07, esos recursos, hacer un nicho, una bóveda especial, inclusive un monumento a los presidentes de acto mayor que hemos tenido en la República Dominicana, que es Pedro Guillermo, que solamente una calle le honra su nombre, y Cesario Guillermo no tiene ni tan siquiera una calle. Nosotros, los altomayorense, debimos haber sido los primeros en levantar nuestra voz y hacerle ese reconocimiento, hace muchos años, no hay que esperar 29 años. No quiero culpar a nadie, como dije al principio, en particular, porque al estar en una bóveda aquí, cerrado, a veces pasa a desapercibir y la gente ni se acuerda que eso está ahí. De acuerdo con intelectuales, uno de los mayores impedimentos para que los restos del general Cesario Guillermo llegaran al Panteón Nacional lo constituyó el expresidente Joaquín Balaguer. Todas esas solicitudes para que se han llevado los restos al Panteón Nacional han sido negadas. Y el que más se negó a eso fue el presidente Joaquín Balaguer. Con Balaguer también le siguieron a Antonio Guzmán, que le hicimos muchas solicitudes. Le hicimos solicitudes a Jorge Blanco, que durante su gobierno fue que fueron traídos los restos a acto mayor. Y luego le sucedió a Balaguer de nuevo, a quien volvimos le hicimos la solicitud por escrito. Zona 5 intentó contactar el Departamento de Patrimonio Cultural adscrito al Ministerio de Cultura y a la Comisión Permanente de Efemérides Patrias para conocer sus posiciones al respecto. Pero no obtuvimos ninguna reacción por parte de los incumbentes de esas dependencias del Estado. Ante la negligencia de las autoridades para buscar un lugar digno para el reposo de Cesario Guillermo, quizás República Dominicana pase a la historia mundial o sea reconocida, si no es que ya lo es, como el primer y único país que exuma los restos mortales de una figura emblemática, como lo es la de un expresidente, para colocarlos en vez de un nicho o una plaza pública, en una caja de zapatos. ¡Suscríbete al canal!